¿Viste el último capítulo que salió ayer con Manuel Ángel? No, es que le atoque. No, no, bájale, el mundo del país. Los mariscos se quedaron en Chile varados por la vía del coronavirus, cerraron la frontera y no pudieron salir. ¿Están ellos dos allá? Sí, ahora están viviendo juntos en un apartamento en Chile. No, son cinco personas, el equipo de producción. Está disculpita. Me disculpo, pero esa gente tiene que resolver por su cuenta. Tampoco que es Paramore o Pixar, que tienes una empresa allá. Esta gente supongo que reúne sus realitos para pagar el pasaje, como que bueno, anda vete una semana y comerás en el aeropuerto, no hay nada así. Claro, claro, exactamente. Mandan a este muchacho Choba para la panadería, que compre unos panes, mortadela ahí. Ya se encarga de llevar la maleta. Coño, yo voy a comprarme un petito ahí, vale, te jodas. Coño, vale, me quedo esa voz de la verbo, ahora siempre hago. No, es genial. No, es de la verbo, es como el tío sádico, creo que. Sabes que yo me hago cuenta que hago muchas voces, hago muchas voces y yo no exploto eso. O sea, yo imito, esta mañana estoy imitando un llanero, y Paulina me dice, ah, deja de cantar así. Está imitando a Paulina exactamente igual. Algo así. Yo tengo una que la que el tío usó últimamente. Es un vídeo. Es un vídeo. Es un vídeo. No, Gaby es como que... Es un vídeo. ¿Viste el último vídeo de Joe Harris? Ay, por ejemplo. Él solo en la tarima con como los misioneros ahí. Sí. Dice que estamos. Qué malo. Cuando no está la risa, tú te das cuenta, coño. Joe Harris como que no es la segunda venida de Jesucristo. Como que es un ser humano normal. ¿Tiene que ver como risas grabadas? Sí, medio penita porque, coño. No porque lo estuviera haciendo mal, sino porque se ve muy falso. Es como que pones la risa ahí por meterla y no se oye auténtico. La auténtica que esté la gente ahí y el borracho que se pone risa todo loco. Entonces, no sé, se ve mal. Yo creo que lo hubieran hecho sin la risa y se hubieran quedado de pie. Claro, y el comentario no, no, tienen que ponérselas. Porque imagínate que un comediante diga un chiste y nadie se ría, coño. Igual uno se acostumbra. Porque si te pones a ver, tuviste 12 temporadas de Iván Teori con risas grabadas y a ti te encanta de Iván Teori. Pero, oye, me parece que depende del contexto. Porque si te pones a ver cómo conoció a tu madre o how I made you a mother, no tiene risas grabadas. Y es más o menos el mismo sistema. Son las series similares. Pero se cuentan de forma diferente. A mí se me gustó esta serie, pero nunca la he podido de completa. O sea, he visto como capítulos dispersos. Creo que era en Warner, ¿no? Es muy bueno, pero lo que pasa es que también es muy enredada. Ya se salta para el futuro, para el pasado, se queda en el presente. Y tú te das cuenta que en el de Iván Teori, cuando tienen risas grabadas, tienen que esperar a que pase la risa o la respuesta. Que Penny se queda tres segundos viendo a ochenta. Sí, como que, ¿qué estás haciendo, Penny? Estoy esperando que pasen las risas para continuar el diálogo. Si le quito esa pausa, le quito como cinco minutos de capítulo al capítulo. Dímelo con la serie, no me lo ordene. No, no, pero es que eso no es así. Porque si se pones a ver, eso lo hace todo el mundo. Pero lo hace con música, lo hace con sonidos, lo hace con otras cosas. Exacto, ese es el formato de cinco. Pero es que mira, dime tú, una película de terror, que no tenga un soundtrack de terror, ¿es lo mismo? Pero sí, eso se llama musicalización. Y va con el contexto. Y cada musicalización se separa en subdivisiones. Cuando es en el formato de sitcom, que se llama comedia de situación o serie de situación, puedes hacerlo con la risa grabada o puedes hacerlo con musicalización. Pones el tun, 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 o esos sonidos que le dan la pausa. ¿Y por qué lo pondrían si no lo puedes escuchar? Es raro, no sé. Si se escucha, claro, claro que se escucha, pero con algo de alta definición. Pero a veces tú dices, ah, no, este video no tiene música. No, te entiendo. O sea, tú te refieres a lo que lo ponen tan sutil que ni te das cuenta que está allí. Exacto. Es muy sutil. A veces pienso que incluso nosotros mismos, nuestros recuerdos, le damos musicalización. Lo ponemos. O sea, cuando tú te acuerdas, no, que vino Gaby y me dijo tal cosa. Y tú en tu mente, de fondo, hay como un sonido, como una musiquita de Save the Life sonando. Que ping, 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 ping. En el mundo real no fue así, pero en tu mente te lo añade. Y tú no has llegado a ese punto en que estás soñando y... ¿Te das cuenta que estás soñando? ¿Te lo añade más soñando y lo ha llegado a ese punto? Sí, son terribles. ¿Por qué? Porque yo siempre, desde que estuve el primero, he estado manejando la idea de crear un guión de película. Una cuestión así, que ya se ha hecho, pero quisiera ser lo más original. Pero ese es el punto. ¿Qué pasa? Me da mucho miedo porque cuando tú estás en ese sueño, reconoces la realidad tan absurda que está a tu alrededor. Gente que tú creaste en tu mente y te habla como si fueran amigos tuyos de toda la vida. Personas que en su propia consciencia ellos existen. Significa que en el momento que tú te despiertes, todo eso va a desaparecer. Que en ese punto tú eres el sustento de esa realidad. Yo a veces estaba como que pasando en una televisión, cuando estaba pasando Peppa Pig. Y yo empezaba a soñar sobre Peppa Pig. Y yo controlaba la vaina y yo como que mierda, o sea, estoy con Peppa Pig. Y escuchaba el televisor y yo sabía que estaba soñando con Peppa Pig por eso. ¿Cómo sería un sueño con Peppa Pig? Me da curiosidad. ¿Cuál sería el contexto? O sea, que Paulina, el otro día yo puse un video de drogas para dormir. Porque yo siempre pongo cosas para dormir. Entonces, Paulina mañana me dice, Coño, Gabriel, tú pusiste ese video de drogas todo apocalíptico. Entonces yo en las noches soñé esa cosa toda extraña toda la noche. Y todo el sueño con este odio. Es tierno. Es tierno porque nosotros tenemos siete años formando nuestra mente, endureciéndola con videos de drogas y de toda porquería que hay en YouTube. Y ella viene y ve a drogas en su etapa más suave, en su etapa más infantil, por decirlo de alguna manera. Y le da miedo. Es todo tierno. Y yo, Coño, Paulina, anda vete al 2013 y vete un video de drogas para que tú veas lo que es bueno. A las 12 de la noche. Entonces, escuché una historia de drogas que me encantó. Porque era muy bien contada. La historia es absurda, pero él la contaba muy bien. Era sobre un chico vestido de traje blanco, tipo 70, 80, no, tipo 30. De esos sombreros de pico, blancos, con esas sombreras y oigan así. Sonriente, con unas gafas redondas, parada en una esquina que tú lo dejas a lo lejos. Logra distinguir las facciones, pero no lo puedes ver detalladamente. Y siempre estás cuando tú estás solo, siempre apareces. Y en la noche. Y el poco. Poco a poco se va acercando, pero mientras se va acercando, va haciéndolo como bailandito. Está moviéndose al ritmo. Mientras más se acerca, más baila. Y empieza a bailar como taca. Y mientras más se acerca, más exagerado es el baile. Y empieza a sonar. Y tú escuchas los pasos de taca y la vaina. Y tú no te puedes mover. Tú estás ahí, esperando que él te acerque. Y cuando tú... Y supuestamente, no me acuerdo cómo termina la historia, pero supuestamente que ya al final, cuando no puedes más, que te puedes mover, volteas y el tipo ya no está. Pero el impacto es eso. Que él se va exagerando su baile mucho más para que tú estés impaciente. Y a mí me encantó la historia. Pero lo que más me quedó en la mente es porque era muy buena historia. Y siempre que estaba en ese contexto, a las 12 de la noche, en una calle sola, me acordaba del tipo. Y me ponía a lo lejos. A lo mejor aparecía. Y yo decía, sería genial. Si no es creído. Pero no, la verdad es que yo toda mi vida me moví de noche. Pues, siempre mi hora de salir era a las 9. Acuérdate que yo te iba a buscar tu casa a las 10 o 9 de la noche. Y salía en las calles. Yo iba para lo de mi prima. Salía con mis amigos. Y esa era la hora que volví a mi casa. A las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Así que, al principio me daba miedo eso. Pero después me quité ese miedo. Porque es estúpido. El mal ataca a cualquier hora. No nada más a las 3 de la mañana. Oye, ya sabes que tengo un cuento. Un cuento de una vez que yo fui a hacer montañismo. Y me quedé con pano. Entonces, ese día agarramos y hicimos café. Ya sabes, en la Hacienda de Café, mi abuelo. Hicimos café y nos pusimos a inventar. Así como que, a ver, aquí si hacemos el café así demasiado puro. A ver, ¿qué sabe? Estábamos así como que, a ver, sería buena idea. Y aparte, nos había quedado unas botellas de ron blanco. Y nos pusimos a jugar carta a penitencia de trago. Y estábamos como ya ebrios. Entonces, nos pusimos a cocinar. Más el café súper ultra mega puro. Era una mierda que ni siquiera azúcar le echamos. Y bueno, con ese café, tú sabes que el café cuando tú lo tomas mucho, tiende a dar como que esas alucinaciones como de marihuana. ¿No has escuchado eso? Bueno, yo en ese momento no lo sabía, obviamente. Entonces, nosotros empezamos a escuchar un pájaro o un grito a lo lejos que decía, como que, ahhh, yo mierda. Y eran como las seis de la tarde, seis de la noche. Y era una bella. Y fue horrible. Era una mierda. Así como que, nosotros dijimos, bueno, acá. ¿Tú escuchaste lo que yo escuché? Y digo, sí. Bueno, si lo escuchamos tres veces más, agarramos, cerramos toda mierda. Y en efecto, lo escuchamos más de tres veces más. Entonces, agarramos, cerramos toda la mierda. Así nos escondimos, nos acostábamos. Y sonaba la vaina, cerramos toda mierda y nos quedamos dormidos. Entonces, cuando yo soñé, marico, soñé una mierda súper loca. Que era como que un tractor que iba matando gente. Y gente descuartizada por todas las, una mierda súper sangrienta, horrible. Y cuando le pregunté a Chamoloto, cuando se desplazó, me dijo, sí, que también había soñado una mierda súper fea. Entonces, yo con el tiempo le pregunto a mi primo Cristian, que ella dice, Ah, no, eso es un pájaro que, que grita así, que es como que, ahhh, que grita como una mujer sufriendo. ¿Como un búho? No. ¿Sabes que los búhos es, uh, 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 no? Porque, ahhh, es como un grito. Hay búhos gritones que agarren la boca grandísima y pegan esos gritos de escándalo así. Y era una mierda. Y ahora estamos. Y estaban tú y tu amigo solo. A 15 kilómetros, a 15 kilómetros de la nada. Escuchas esos gritos. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Creo que les ha gustado nuestras conversas aleatorias. Sobre los sueños, sobre la magia, sobre la vida que deberían tener un trasfondo musical. En realidad no supe en qué momento inició el tema. Nos fuimos dejando llevar. Todo empezó por DRO. Increíble cuántas cosas inician por DRO. Sí. Bueno. Un poco de salseo también en las comienzas de nuestro lado. Y bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse. Dale. Deben like y ya saben. Este es nuestro primer día. Síganos. Síganos en las redes. Que todavía no tenemos. Estaremos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.